Buenas, buenas, buenas señores. Miren todo lo que hay que caminar para llegar al criadero de Doña Teresa. Mucha gente me ha dicho y le ha gustado la innovación del criadero de Doña Teresa. Miren señores. Miren lo hermoso que está esto aquí. La crianza de cerro. Mírenlo ahí. Miren. Ahí está chiquito. Mírenlo ahí. Vamos a proceder a echarle comida hoy a los que son los cerdos y la gallina, señores. A los cerdos y la gallina vamos a proceder a echarle comida. Miren todo lo que hay que hacer. Miren, miren, miren todo lo que hay que hacer para echarle comida a los cerdos. Aquí tenemos la comida de la gallina. Y esta es la de los cerdos. Esta es una de la de cerro. Disculpen señores, hay que... Hay que sacar, vamos a sacar. Este es el alimento de cerro. Disculpen. Aquí hay que sacarlo, más. Este es el alimento de cerro. Es el alimento de cerro. Sí. 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 ¡Aquí vamos para onda la otra, señor! miren cómo anda la gallina doña teresa aquí, miren cómo anda la gallina de doña teresa aquí, esta sigue escándalo, esto le echamos aquí, miren señores, miren cómo está esa, entonces ahora miren esa grande, miren cómo está esa, esa grandota, señores, yo les digo que yo no tengo mucha experiencia en la cría de cerdo, señores, yo quiero que me dejen en los comentarios, en todo sobre esta crianza, porque yo no sé mucho sobre esta crianza, señores, ahora vamos a proceder a echar la comida a lo que son las gallinas de doña teresa, vamos, señores, miren esto, miren cómo está esa mata, está llena de limones, miren señores, me gusta, me gusta venir aquí, porque cuando yo vengo aquí a esta crianza de doña teresa, siempre me llevo uno o dos limones, buena persona, buena persona, sociable, buena persona, yo le dije no, déjenme yo echarle la comida a estos hermosos animalitos, aquí seguimos, esto es maíz componedora, señores, miren el baño, están todos en el frente, yo cuando vengo aquí siempre llevo huevos, siempre llevo de todo, señores, cerramos la puerta, tal vez tenemos suerte, señores, y encontramos, limpiamos donde van a comer, echamos un dos, miren, miren señores, miren cómo se siente en esa gallina, vamos a ver si hay huevos, señores, este lo pusieron ayer, este lo pusieron ayer, este lo pusieron ayer, este está medio hueco, este, mírenlo ahí, señores, señores, me gusta, me gusta venir aquí, miren, eso solamente se ve aquí en esta crianza, crianza, señores, me gusta, me gusta venir aquí, ¿le digo por qué? porque son personas buenas, buena crianza, y aparte de eso, señores, me llevo mi huevito, para la casa, huevito en la casa, ese que es el bilón, porque ese está un poquito, está un poquito ya este medio cosa, este lo pusieron ayer, me voy a llevar dos, señores, ¿qué ustedes opinan de esta crianza? le voy a poner como comentario, como título a esto, le voy a poner, crianza de gallinas y cerdos, espero que les guste este contenido, mi gente, ustedes saben, prontamente subiré más contenido, de que a todos les importa subir, denle en la página, síganla, y, pónganse aquí a los señores, que, mi abuelo, y, una vecina que conozco, dice que su padre decía, que siempre hay que tener algo, uno siempre, siempre tiene que tener algo, aquí si usted necesita, un par de pesos, un par de dinero, y usted tiene 15 o 20 gallinas de esto, y se le ofrece tener, comprarle algo, cualquier persona le da el dinero, porque usted tiene ya con qué pagarle, esto es economía, señores, o si usted necesita, por ejemplo, un par de pesos, y usted tiene, dos o tres guacales de huevo, usted lo puede vender, lo que hay señores, siempre hay que tener algo, y mire, este es un pedacito pequeño, que tiene Doña Teresa, pero, ella le va bien aquí, ella puede vender, 20 huevos, 30 huevos, hay al 20 gallinas, que le pongan 20, 20 gallinas, que le pongan 20 huevos diarios, ya ustedes saben, que es un mes, saquen cuenta, es un mes, 20 huevos diarios, y la ventaja, es que esas gallinas, no se echan, esas gallinas ponen huevos, ponen huevos, y no se echan, mi gente, le estoy hablando fluido, porque yo soy más de gallina, que de cerdo, de cerdo, yo casi no sé mucho, pero de gallina soy, un poquito más, bueno, fue todo por hoy, miren, lo bonito que son esas gallinas, también si es para entretenimiento, señores, uno se entretene mucho, y uno también malito, comiendo, ya ustedes saben, ya ustedes saben, señores, nada, espero volver pronto, para acá, para este criadero, yo cada vez que venga, le voy a, a tirar, ya yo, voy con dos huevos, y le dejé dos, hoy vine con poco, hoy solamente parece, que pusieron cuatro, ayer, cuatro huevos, me llevo dos, y le dejé dos, yo sé dividir, sé sumar, dividimos, cuatro entre dos, tocamos a dos, dos huevos para la dueña, y dos huevos para el grabador, hablándole un poquito de economía, y que esto siempre hay que tenerlo, y nada, ustedes saben, siempre hacer la cosa bien, señores, siempre, siempre hacer la cosa bien,